La buena noticia para muchos usuarios que no cuentan con un auto pero no desean sufrir de los empujones en el transporte público, es que ahora podrán solicitar un taxi a través de Google Maps con la aplicación de Taxify. Como usuario, podrás saber el costo y el tiempo estimado del servicio que solicites a través de tu smartphone. Una alternativa más a las demás aplicaciones de servicios de taxis. Foto, EFS, Google informó en un comunicado que será posible ver esta nueva función al buscar un destino en la plataforma. De esta forma, los usuarios deberán seleccionar en la sección de indicadores y abrir el servicio del viaje en la pestaña que se ubica a un lado de automóvil, transporte público, caminata o ruta en bicicleta. Esta pestaña mostrará información sobre la cercanía de algún taxi y el precio aproximado del viaje. Si como usuario aceptas las condiciones de tiempo y costo, deberás elegir «Abrir en app» y de esta manera se abrirá la aplicación para reservar el viaje. Los usuarios de Taxify podrán hacer uso de este servicio. Foto, EFS, como condición para utilizar este servicio y antes de iniciar cualquier viaje, debes contar con la aplicación de Taxify en tu celular. Tener Taxify como parte de las opciones de tránsito en Google Maps hará que sea fácil para los usuarios decidir la mejor manera de moverse en la ciudad. Menciona Dmitry Pivovarov, gerente de productos de Taxify, aseverando que las comparaciones rápidas entre tarifas y tiempo de llegada ayudará a las personas a ahorrar dinero y tiempo. Una buena noticia es que en nuestro país esta opción está disponible, siendo 20 países incluidos en la lista. Además de México, encontramos a Francia, Georgia, República Checa, Hungría, Estonia, Irak, Kenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Letonia, Lituania, Malta y Nigeria. Podría interesarte, Uber promete que evitarás el tránsito volando. Esta ciudad española está dando transporte público seguro a sus ciudadanas y Oriette Valentini correctora de estilo.